Música Miércoles 20 de junio de 1990, Estadio Luigi Ferrari de Génova, llegaba la hora de la verdad, Costa Rica estaba a 90 minutos de lograr algo impensado antes del mundial, un empate bastaba para clasificar a octavo de final de la copa del mundo, el partido del siglo estaba a punto de disputarse. Estábamos ante las puertas de poder hacer algo excelente, era un trabajo muy bueno porque con un empate ya podríamos tener opción a pasar a la segunda rienda, acuérdese que ya le habíamos ganado a Escocia. Ya habían visto que Costa Rica no era tan queque, que Costa Rica ya habían tenido la oportunidad de ver a Costa Rica contra Escocia y contra Brasil, yo creo que se dio justo como se había planificado. El técnico serbio Bora Milutinovic ya había identificado cuál era el jugador sueco que podía hacer diferencia, el más peligroso, el que podía salirse del esquema y hacer pasar un mal rato a los ticos. Bora le pidió a Mauricio Montero que viera un video, era para que se diera cuenta cómo jugaba Brolin de Suecia y entonces lo fue a ver, cuando regresó le dijo ya lo vi, el profesor le dijo a Mauricio, le dice vaya a verlo otra vez y lo obligó a que lo fuera a ver tres o cuatro veces. Cuando vino Mauricio Montero le dice Bora, ya lo conoce bien, sí, bueno usted quiere mucho a su esposa, sí claro yo quiero mucho a mi esposa, dijo Mauricio Montero, pues así como usted quiere a su esposa debe odiar a Brolin. Por eso el designado para anularlo era el más corajudo de la saga tricolor, el roble, el más fuerte, el griego Mauricio Montero, quien tenía la misión de anular al atacante sueco. No solo lo va a estar viendo el país suyo sino que lo va a estar viendo todo el mundo, entonces si usted me anula a Brolin, usted nos da la clasificación a nosotros porque es el único que nos puede meter un gol, es el único que se sale del libreto porque era muy rápido, muy técnico y habilidoso y tenía gol. Yo andaba detrás de Brolin los primeros 18 minutos y yo andaba con la mano mía, yo andaba andole, 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 atrás de él y él sabía que yo andaba atrás de él y yo nada, yo lo único que le hacía era esto nada más, que yo andara atrás de él mordiéndole la oreja, ¿verdad? Y ahí, ahí, cada rato me volví a ver y me decía, este está loco porque le decía a los otros que seguro yo estaba loco, quién sabe qué, ¿verdad? Porque yo no lo soltaba ni un minuto. En ese momento el delantero sueco Thomas Brolin era de los mejores de Europa, sin embargo Montero lo tenía tan estudiado que ya para el día del encuentro no lo intimidaba. Repelladito, repelladito, como decía Matapín, bolita y tobillito, entonces sí lo agarré, lo agarré con bola, primero leía la bola y después lo agarré a él por el tobillo y ya después no pudo entrar más a la cancha. Salió, lo atendieron, volvió a entrar, pero volvió a caer otra vez, ¿verdad? Por lo fuerte que era yo, pero yo lo tenía tan conocido, era como si estuviera jugando con mi manillo, ¿verdad? Yo sabía que él se me metía al medio y me picaba la banda y cuando estaba la banda me giraba para adentro, no me giraba para afuera, ¿verdad? Y en el giro que hizo, fue la banda y en el giro que hizo ahí lo agarré en el tobillo. Primero lo lesionó y después, y algo más que le dijo Bora, le dice, el juego que usted va a emplear me lo hace fuera del área, no dentro del área. En una lo agarré con balón y lo que jugó fueron 18 minutos del primer tiempo, ¿verdad? Y mucha gente al principio cuando yo jugaba aquí decía que bueno, que yo no iba a jugar ni el primer partido porque en el primero me sacaban la roja. Y yo jugué los cuatro partidos y me vine sin una sola amarilla, ¿verdad? Entonces físicamente yo andaba volando. Pese a la ausencia de Brolin, el asedio de Suecia era total. Ellos necesitaban forzosamente la victoria, pues venían de dos derrotas consecutivas. Costa Rica realmente se veía intimidado por su adversario. El equipo nacional no se encontraba. Suecia tenía una muy buena selección, era un equipazo. Entonces lógicamente que ellos nos apretaron las salidas, no nos dieron espacios y la verdad es que nos confundieron muchísimo. Y al minuto 32, Johnny Ekström aprovechó un rebote de Luis Gabelo Conejo para adelantar a los escandinavos. Uno por cero, parecía que el mundo se le venía encima a los nuestros. El gol sueco llegó en un segundo balón. Varios jugadores de la saga se sentían culpables, pues ese baldazo de agua fría se pudo evitar. Fue una indecisión mía, porque tácticamente yo siempre tenía que ir por la segunda bola. O sea, la reacción mía no fue la más oportuna en ese momento. Yo me sentía culpable por el gol que nos había hecho Suecia. ¿Por qué? Porque yo en el afán de acortar un poco espacio, porque el que le pegaba fuerte de ellos, le pegaba muy fuerte, ¿verdad? En el afán de adelantarme un poco a la barrera, va a chicar espacio y la bola pasa por ahí. Pasa por ahí, la tapa Gabelo y la tapa y entra otro. Y tenía un sentido de culpa. Aquella tarde todo salía mal. Falta evidente sobre Claudio Jara. Era penal a favor de Costa Rica, pero Soran Petrovic de Yugoslavia no lo quiso pitar. Yo estoy muy seguro de que esa jugada no se penalizó, pero sí era seguro de que él me causó un foul en ese momento. Lo que pasa es que, como te digo, Suecia, Escocia, Brasil son potencias a nivel futbolístico. Y nosotros casi no nos conocen. Todas esas jugadas casi siempre las evaden los árbitros. Con el final del primer tiempo, Costa Rica solo había realizado un solo remate a gol. Fue ahí cuando la situación se descompuso en el camerino, donde los reclamos afloraron. No era tan fiero el tiro y como lo pintaban, que era cosa de nosotros, que no estábamos jugando nada, que ya estábamos creyendo que éramos mundialistas y que no, y que teníamos que meter y teníamos que sacrificarnos y que el que se pudiera por delante teníamos que pasarle por encima. Y botamos el Gator y botamos todo lo que había de rabia dentro del camerino. Se puso muy tenso, pero eso sirvió, ¿verdad? Sirvió para salir en el segundo tiempo y pasarle por encima a ese equipo. Salió a realizar un montón de cosas. Los líderes del equipo, hubo palabras por aquí y por allá. Bora trataba de mantener la calma y decirnos que así no lo íbamos a lograr, pero yo creo que en algún momento fue importante, porque ahí el equipo se decidió a salir al segundo tiempo a ganar ese partido. Nosotros entramos al camerino casi peleándonos unos con otros. Callazo fue uno que se me arrumó y me dijo, ¿qué es el miedo que tiene de hacer el gol? ¿Por qué no hizo el gol? Yo le respondí fuertemente también y le dije, pero Callazo, si yo lo que quería era asegurar la jugada. En el momento que yo amago al central, yo quedaba solo frente al marco y podía concretar. En ese momento surgió una vez más la figura del mago, el técnico serbio Belibor Bora Milutinovic, quien le recordó a los muchachos que podían estar a 45 minutos de escribir la página más memorable en la historia de nuestro fútbol, algo que caló hondo en el equipo. Bora dijo, un momentito, esto es un mundial de fútbol, tenemos que poner soluciones para el segundo tiempo. Y fue cuando agarramos y comenzamos de nuevo a creer un poquitito más. En el fútbol de Costa Rica, en el fútbol alegre, pero tenía que haber más movilidad. Cuando Bora llega al camerino nota, nota que hay comentarios entre compañeros de que se están reclamando. Él inmediatamente para el tema y tranquiliza un poco el ambiente. Luego ya él da la siente porque ya eran 45 minutos que nos damos todo. En el segundo tiempo los nacionales empezaron a presionar, empezaron a rematar. Yabora tenía un as bajo la manga. Hernán Medford, nosotros lo teníamos muy ubicado para minutos finales, para minutos finales, finales, finales. Cuando él entra, todavía no es la etapa final del partido. Nosotros necesitamos, obviamente, el triunfo, estamos muy bien con el triunfo y la velocidad de él por los dos costados descontroló completamente a los suecos. Era el joven de 22 años Hernán Medford, quien ya estaba listo para herir eternamente el orgullo de la afición sueca, siendo el hombre clave, el cambio radical, que aquella tarde le dio un giro a la historia. No voy a ser sincero, yo jamás pensé que iba a ser 25 minutos como los que hice, jamás. Dije, tengo que aprovecharlos, pero la verdad es que fueron 25 minutos muy buenos, no solo míos, sino de todo el equipo. La historia apenas estaba a punto de escribirse, el juego del siglo apenas comenzaba. Perdimos el miedo, que fue fundamental. Es decir, cuando ya empezamos a jugar, a tener el balón, y empezamos a ponerlos nerviosos a ellos, y dentro a Medford con la velocidad, y dentro a Medford con la picardía que tenía, y que ya no lo podían agarrar, nosotros lo creímos, nos creímos y nos fuimos al frente, nos fuimos al frente a atacarles. ¡Gracias por ver el video!